Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ramírez, con indicativo jefe urano, a quien responsabiliza, asegura que hay, dice el señor Medrano, imágenes donde pues lo golpea en la cabeza reiteradamente y le genera también una lesión en el pómulo izquierdo. Omar, ¿ustedes tienen algo sobre esa información? En efecto tuvimos 16 bloqueos que comenzaron a la una de la tarde y se retiró el último a las seis y media de la tarde. Más o menos, estuvimos, la policía de la Ciudad de México estuvo quitando bloqueos de manera constante. Primero, dándole prioridad al diálogo. Usted sabe que la afectación fue terrible para los ciudadanos. Entonces, primero siempre con diálogo para que nos ayudaran a abrir. En algunos casos, abrieron un carril dos y no hubo ningún problema. Esa trifulca a la que se refiere, en efecto, fue una trifulca delicada, donde mis oficiales fueron agredidos. Todos los oficiales de la policía fueron agredidos. Hubo una persona, en ese evento que usted menciona, hubo una persona misma que tenemos detenida, que agrede a este oficial Ramírez, le escupe en la cara, abre la llave del gas, rocía de gas, les echa gas a los compañeros, poniendo en riesgo a todos, a los manifestantes, a los que estaban bloqueando, a los compañeros, a la ciudadanía en general. Es ahí donde sí se desata una pequeña trifulca. Por supuesto, hubo golpes, pero también los compañeros tienen que defenderse. No se van a quedar parados esperando a ver cómo los golpean. Se detiene esta persona, que por eso se desata la trifulca, porque no podíamos dejar a una persona que agrede a los oficiales de la policía, que rocía con gas a las personas. Ahí está. Estamos viendo la pantalla de televisión, Omar, justamente ese momento, que es simplemente como un chisguete de gas, pero finalmente es gas pegado a una pipa. A ver, el daño que puede pasar es terrible y de proporciones brutales. Cualquier persona lo sabe. Simplemente con esa imagen que usted tiene en la televisión. También se aseguró, bueno, se detiene a la persona y también se asegura a la pipa. Sí, se le abrió una carpeta, según nos informó la Fiscalía de Ciudad de México anoche, una carpeta de investigación, tentativa de homicidio y algún otro delito. Ahora, ¿cómo entender, Omar? Porque lo hemos visto muchas veces, los empujones con la ciudadanía, creo que más veces con las cuestiones de las manifestaciones de mujeres en la Ciudad de México, pero ¿qué es que los policías, cómo entendemos que los policías también deban defenderse? ¿Cómo es esto? Creo que esta manifestación fue muy diferente a la que mencioné. En esta tuvimos detenidos por los eventos que usted está comentando, bueno, un detenido. En el caso de las marchas feministas, jamás hemos detenido a nadie. Correcto. Nunca ha habido una agresión ahí, lo que más... Con todo el que le han dado, pero durísimo a las elementos, ¿no? Las elementos por policía. Ahí las compañeras lo que más han demostrado es paciencia y mucho temple de nuestras compañeras. En este caso fue diferente. En este caso fue desde el inicio. Puntos, no estoy refiriéndome a todos. Tuvimos 16 bloqueos y unos se llevaron a cabo en paz. A pesar de que estaban bloqueando, pues no hubo ni un solo empujón en varios bloqueos con la policía. En este específico de Eje 5 Sur fue donde había mucha violencia de por medio, agresión a los oficiales, y obviamente los oficiales también tienen que defenderse y cuidar su integridad. Y más si los están echando gas, ¿no? No, no, entendible. Digo, nada más para... El oficial que usted comenta, le escupen en la cara, le echan gas, lo agreden, agreden a los compañeros que estaban ahí, y al momento de detener a esta persona es cuando se... cuando pase este problema. No, 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 lo entiendo perfecto. Solo quería entender el raciocinio de la policía para que no pareciera que es un asunto como de... Pues somos iguales ciudadanos y policías y démonos de golpes, ¿no? Hay un asunto de autoridad, de una agresión a la autoridad que no tendría por qué suceder. Es correcto. Es correcto. Y creo que si algo ha demostrado la policía de la Ciudad de México, es siempre la prioridad al diálogo, en todas las manifestaciones que hemos tenido. Muy bien, Omar. Pues muchísimas gracias. Y hoy, pues aparentemente lo que nos dice el señor Medrano, este paro será como una especie como de brazos caídos, que no habrá distribución de servicio, pero no prevén, dicen no prevemos ninguna manifestación bloqueo como los de ayer. Nosotros vamos a estar pendientes siempre para que la ciudadanía se sienta muy apoyada si llegue a haber cualquier tipo de bloqueo. Omar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gusto en escucharte, Omar. Omar García Harful, secretario de Seguridad y Ciudadana de la Ciudad de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.